Con la mirada diferente Con la mirada entre los dientes Vas a salir a caminar Vas a salir a respirar Vas a salir a caminar Vas a salir a respirar Vas a ser libre dando vueltas Vas a salir a caminar Vas a salir a respirar Vas a colgarte de un cometa Con la mirada diferente Con la mirada entre los dientes Vas a salir a caminar Vas a salir a respirar Vas a salir a caminar Vas a salir a respirar Vas a ser libre dando vueltas Vas a salir a caminar Vas a salir a respirar Vas a colgarte de un cometa Vas a salir a caminar Vas a salir a respirar Vas a ser libre dando vueltas Vas a salir a caminar Vas a salir a respirar Vas a colgarte de un cometa Vuelta, vueltas Vuelta, vueltas Olga, vueltas Olga, dos giros Y sale al mundo Olga en su bicicleta andar Olga direcciona siempre hacia la costa Olga un barquillo con pran Lleva en su pelo un hilo matambrero A Olga no le importa ostentar Yo soy muy feliz con lo que tengo Gira y hay una chance más Olga esas chicas de Midian creo Y Olga la saluda igual Tan igual Tan igual Super igual Cantando Música Olga se detiene con su Exceler Junto a la sombra Junto a la sombra de un hogar Se secan sus labios y es un mal diario Y Olga es manteca de cacao Lleva un estilo poco definido Y esa es su genuinidad Y esa es su genuinidad Olga dos giros Y sale al mundo Olga es su bicicleta andar No le interesa la onda verde Corre Corre y ella solo quiere andar Cruza las calles camino a casa Y Olga embellece la ciudad La ciudad Super igual Cantando La 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 Tengo los vientos y musgos sobre el pavimento Tengo las flores y veintisiete hojas marrones Tengo las montañas, artimañas contra el sol Tengo la sonrisa, las heridas del amor No quiero verte tan pronto, dolor Espero verte tan pronto, amor Tengo semillas y campos de infertilidad Tengo la luna y noches largas por pasar Tengo los vaivenes, carruseles de la sal Tengo las caricias de la fría soledad No quiero verte tan pronto, dolor Espero verte tan pronto, amor No quiero verte tan pronto, dolor No quiero verte tan pronto, dolor Espero verte tan pronto, amor Tengo los vientos y musgos sobre el pavimento Tengo los vientos y musgos sobre el pavimento Entre cerros vuela Febrero en el norte, carnaval me espera Deje el mar buscando en la caja coplera El místico canto de la cordillera Su compás de vida, mi tierra latina De almas que regresan en la noche andina La mañana amanece al sol Despierto abriendo los brazos La montaña reverdece en vos Y me arropo con su manto Manto de amor Manto de amor Manto de amor Manto del sol Manto de amor 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 Tengo un corazón brotando Manto de amor 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 Prohibiciones, con legalidades perjudiciales Soñé con tu sonrisa, detrás de una tostada Bajo un jazmín que perfumaba, las voces, las caricias Lejanas y cercanas, llegaban cuando más lo necesitaba Tengo un corazón brotando, en mi campito respirando Tengo una semilla bombeando, adentro mío respirando Tengo un corazón brotando, en mi campito respirando Tengo una semilla bombeando, adentro mío respirando Directamente desde la rambla, viva el progreso Baila cuarteto con ese mono Baila monito, baila monito, baila monito Bueno, mono, deja eso papá Ahí te va Tenía un mono, fanático de bono Que a la bailanta no quería entrar Tenía un mono, cabezón y medio sonso Que la bailanta no quería pisar Y cuando vio el pasito de la mona Las luces le empezaron a gustar Y cuando vio con que acompañar la coca Ahora mi mono, no para de bailar Si tú quieres tener un mono, un mono Enseñale a cuartetear Si tú quieres tener un mono, un mono No lo vayas a castrar Si tú quieres tener un mono, un mono Déjalos A la mona escuchar Pernecito en jarra Los dos agarrados de la mano Y vos, monito vos Bajando por las escalinatas de la rambla Paso el tiempo y siempre ando solo Monoterapia, tendré que empezar Llega a mi casa, trasnochado y medio mocho Mono borracho no me quiere más Es que perdí autoridad sobre mi mono Y en el bailón no está de lesfisurear Mono esos churros no son los de Manolo Y ahora mi mono, no para de viciar Si tú quieres tener un mono, un mono Enseñale a cuartetear Si tú quieres tener un mono, un mono No lo vayas a castrar Si tú quieres tener un mono, un mono Déjalo Déjalo A la mona escuchar 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 Luego del día después Soy un pedazo de cielo Soy el cielo que ahora ves Buscaré en tu mirada Una quimera de amor Deduciré en tus pisadas A dónde queda tu sol Como una causa perdida Me pierdo en la gran ciudad Soy tan absurdo esta noche Sueño con verte llegar Abrazado a un algodón Sos tan irreal Pero estás Yo sé Que estás Que estás Que estás Que estás Que estás Como una causa perdida, me pierdo en la gran ciudad Soy tan absurdo esta noche, sueño con verte llegar Abrazado a un algodón, sos tan irreal Pero estás, yo sé que estás, creo que ya desperté Soy la mirada del mar, la mirada del ser, la mirada del sol Soy la mirada del lugar Soy la mirada del mar, la mirada del ser, la mirada del sol Soy la mirada del lugar Soy la mirada de ayer, la mirada de hoy, la mirada de después Soy sin miradas alrededor Vas a salir del laberinto, a contemplar la inmensidad Vas a sentirte tan distinto, con este amor primaveral Que soy la mirada del mar, la mirada del ser, la mirada del sol Soy la mirada del lugar Soy la palabra de ayer, la palabra de hoy, la palabra de después Soy sin palabras alrededor Vas a salir de los pasillos, cuando termine la canción Y construir un gran castillo, con los ladrillos del amor Oh 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 Tu voz Y se transformará La brisa En energía de color Tu voz Se hizo tarde Debo perseguir otro lugar Lejos, mejor, lejos Se hizo tarde para pensar el amor Y no es casual que la tristeza del poeta Vea la mía hoy El ritual de la soledad cansada Floriones que aterrizan sobre la arena mojada La niña juega a distraer nuestra atención Junto a la luna Deja que atreva la cuna Mi creciente amor Dejo la luz Por esos ojos Que buscaban transitar El macrocosmos Dejo la luz Para esos ojos Que se mueren por mirar Mirarlo todo Lejos del mar La pampa atmosfera Lejos del mar La tierra y la piel Lejos del mar No rompen las olas Lejos del mar Campo, canto Dejo la luz Por esos ojos Que buscaban transitar El macrocosmos Dejo la luz Para esos ojos que se mueren por mirar, mirarlo todo Lejos del mar, la pampa atmosfera Lejos del mar, la tierra y la piel Lejos del mar, no rompen las olas Lejos del mar, la pampa atmosfera 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 Los derechos no se negocian, se conquistan Y se defienden Hoy que te miro Tranquilo Tranquilo Esperanza es lo que vengo a regalar 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 ¿Vengo a regalar? Esperanza es lo que vengo a regalar 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 No llores No seré yo, seré nosotros De lo contrario, ni siquiera seré No llores No llores Una sociedad se resigna o se aventura Desafío es una palabra que solo se escribe con mayúsculas No llores No llores Sabemos que el camino es largo Pero hay que dar el primer paso No llores No llores Y un paso más Y ahora otro paso Y un paso más Y un paso más Y ahora otro paso No llores No llores Cuidado Preparan su arma más poderosa La desesperanza No llores No llores No llores No llores Bajo esta luna Donde mi fortuna Donde mi fortuna Se perdió Sales del norte Ritmo de la altura Pacha y sol Y tu cariño Y tu cariño es aire Tibiecito Pal dolor Y yo me muero Si esta noche no bailo con vos Una vez más Una vez más Vuelvo al ruedo A seguir tus pies Un enredo Para devolvernos a la piel Y esta danza Sube a las estrellas Cuando avanza Pierdo la cabeza Y esta danza Sube a las estrellas Cuando avanza Pierdo la cabeza Vuelvo al ruedo A seguir tus pies Una vez más Sube a las estrellas Y tu cariño es aire Tibiecito Para el dolor Y yo me muero Si esta noche no bailo con vos Una vez más Vuelvo al ruedo A seguir tus pies Un enredo Un enredo Para devolvernos a la piel Y esta danza Sube a las estrellas Cuando avanza Cuando avanza Pierdo la cabeza Y esta danza Sube a las estrellas Cuando avanza Pierdo la cabeza Vuelvo al ruedo A seguir tus pies Una vez más Un enredo Un enredo Somos sol Somos plantas Un mate amargo En el patio Y caras De mañanas Conexión Santa calma Fuerza que riega La tierra En cada mirada Voy a vivir Del preciado Asombro De viajar Pa' adelante Para atrás Cantar Por cantar Para recordar Lo infinito De este viaje Por acá Y si cada mirada Es un brote De amor Y es tan complementaria La admiración Somos mar Viento Viento Y rambla Si estamos juntos Tenemos La vida Ganada Voy a vivir Del preciado Asombro De viajar Pa' adelante Y para atrás Cantar Por cantar Cantar Por cantar Para recordar Lo infinito De este viaje Por acá Oye Escúchame Este mundo Está muy mal La vida Bajo el mar Es mucho mejor Que el mundo De ahí arriba Ha vuelto la rumba Como anoche Yo quiero Patear Por la Venedita Nacer Respirando El sol De la Mañanita Y desafinar Por la Venedita Por la Venedita Cantar Es la Libertad Que nadie Te quita Yo quiero Patear Por la Venedita Nacer Respirando El sol El sol De la Mañanita Y desafinar Por la Venedita Cantar Es la Libertad Que nadie Te quita